¡Vamonos! ¡Empieza el segundo partido! Llegó muy forzado eso a bola Celayo va directo a la parte superior 1-0 2-3 o 4 más ¡Cuidada! ¡Bien Chetito! ¡Atento! ¡Ven a poner las bardas Celayo! De nuevo llega forzado esa bola Celayo y también se cambia de posición en la saga Chetito y en la delantera Celayo 3-0 1-3 Dile al rey de la tabla que me debe la revancha 4-1 Arriba Mirindo y Castor de la zurda Celayo de la zurda Celayo Uy como puede la regresa Mirindo que tabla vale Mirindo atento como puede también la regresa Castor llega el rebote bien la regresa vale Mirindo que bonita tabla de 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 Mirindo Dile al rey de La super de la zurda por ejemplo que barata se voluzz ¡Tabla! ¡Ole, mirito! ¡Se estira todo! ¡Uy! ¡Qué lápide ahí, Castor! ¡Le estorbó, chatito! ¡No, rebote! ¡El castor! ¡Qué bien pensado! ¡Cambio de juego! ¡Ya no tuvo regreso, mirito! ¡Tres al cinco! ¡Uy! ¡Se le bajó esa bola! ¡Alcanzó a levantar el chatito! ¡Y alcanzó a llegar! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Agró tabla! ¡Tanto abrindo! ¡Llega hasta casi Alayo! ¡Y la regresó! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Y de nuevo la pide Castor Destorba al Chatito ¡Vuelta bola! ¡Largo tanto de los cuatro jugadores! ¡Hasta ahorita! ¡Vámonos! ¡Gana el tanto Chatito! Apunta de emparejar el marcador Chatito y Celayo ¡Tres capas! ¡Vamos! ¡Pónsela! ¡Tabla! ¡Y es Celayo! ¡Y ya nos corrió Castor! ¡Vamos! Se emparejó el marcador la bajan a tres iguales ¡Ya me lo sé! ¡Ya me llevan! ¡Ya me llevan! ¡Ya me voy a grabar! ¡Cero! ¡Ya me alcanzó a entrar esa bola de Castor! 4-3 Ahora arriba Chatito y Celayo Tiro directo a la chapa De Mirindo 5-3 Ahí se equivocó Zunami en el marcador Y recibió la evasión Derrespetable Bien, Chatito De nuevo falla En el rebote Celayo 4-5 Hola, Castor Bien Se le cayó completamente esa bola Chatito Fue directamente abajo de la chapa 5 iguales Vamos, vamos, vamos ¡Ole! ¡Ole! ¡Vale! ¡Vale, Celayo! 6-5 Arriba Celayo, Chatito La pidió Celayo Va a ser vuelta a bola Un golpe de castor Un golpe de castor Muy parejo Muy parejo este segundo partido Van 6 iguales La de Celayo Llegó bien A esa Rebote ¡Uy! Ya no pudo Celayo 7-6 7-6 7-6 arriba No saben ni cómo No saben ni cómo Se llama Este dueño ¡Mirinto! ¿Cómo está Blanco? Bien, Celayo Estás rodeando con todos Mirinto Uy, llega Caballo Bien, Mirinto ¡Mirinto! ¡Ole, Mirinto! ¡Se lanza como portero! ¡Mirinto! ¡Mirinto! Cambio de juego ¡Buena bola! Bien, Mirinto 9-6 9-6 7-9 7-9 Aquí arriba Sí Sí Uy, en la oscura Con esa bola Castor 8-9 A punto de emparejar Celayo y Chatito Uy ¡Bien! ¡Bien! Castor Se le estaba yendo esa bola ¡Bien! Bienvenido Tabla Y todo bien Celayo Goleando con todo Mirinto ¡Bien! ¡Ay! ¡La buena! ¡Mirinto! Se emparejó Y la bajan A 7 iguales ¡No vayas! Y se pasó mucho De la tabla Castor 8-7 y vamos por todas esas bolas chatito ocho iguales y como levanto esa bola del piso atento en la saga hacia mi y ese layo de nuevo de nuevo venimos hacia nosotros dale el layo estamos regresando no que manera de fallar esa tabla 9-8 bien la levanto chatito ahora una tabla corre ese layo de nuevo le mete bien esa bola así no se iba llegaron bien los dos en todas las bolas todo el layo es increíble ahora viene chatito al rebote bien corre mi lindo corre tirada bien chatito que buen tanto de los cuatro jugadores le levanto bien ese layo de nuevo el rebote de nuevo la regresa llega chatito ya llegó de tanto ahí va el cholo ahí va el cholo se emparejo le bajan a siete iguales y veinte si papás era una beso era una beso era una beso para presa para presa para presa y ya gran roja de nuevo vale celayo vale celayo cambio de juego 8-7 arriba mi lindo el castor vamos a cantar un tableau sale bien ya está me está dando frío tablán que resbaló castor 8-8 8-8 abajito de la chapa esa bola de chatito 9-8 ole que tirada con zurda de castor 10-8 ahora una tabla vale chatito si llegó ay casi la abuela sale bien celayo abajo esa bola de celayo que tanto iba ganando 11-8 11-8 tirada ya no la levantó ya no pudo alcanzar esa bola celayo 12-8 tanto para partido se acabó el segundo partido nos vamos al bueno el segundo partido